Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y estoy acá con mi amigo Guialpo Miñano y me dijo que me iba a traer sus nuevos fases, que son estos... Acá está el otro, a ver... Unos prototipos experimentales... Pero lo que yo no sabía es que iba también a traer este aparatito de acá... ¿Qué es esto? Bueno, este es un osciloscopio y es un aparato que sirve para ver visualmente cómo se distorsiona una onda o analizar cualquier tipo de onda y te permite tener un display totalmente pristino de la onda en sí Por ejemplo, aquí tenemos el FOS activado y podemos ver que está distorsionando la onda asimétricamente y esta solamente es una distorsión de la mitad de la onda, de esta parte baja, que se vuelve cuadrada y la parte de arriba mantiene la curva más o menos sinusoidal, ¿no? Les podemos mostrar lo que sería la onda original Esta sería la onda original, generada por un generador de funciones Entonces esta es una onda sinusoidal pura, sin distorsión y cuando activamos el FOS, se vuelve completamente cuadrada Y si le bajamos un poco el volumen, podemos llegar al sweet spot que es más o menos ahí, en el que la onda mantiene un poco de musicalidad pero también tiene esa distorsión de onda cuadrada característica Y bueno, si ya le damos el voltaje entero de una guitarra promedio, que es más o menos de una single coil por ahí algo de 60 milivoltios, tenemos una onda cuadrada con el FOS activado al máximo ¿De dónde sacó este aparato? Este es un aparatito que lo conseguí en una subasta de eBay y es un osciloscopio que usaban los brindos militares en los 70s, ¿no? Más o menos, para analizar sus cosas Ahora, has traído dos fases Este es el que hace la onda así cuadrada La onda cuadrada asimétrica, ¿no? Con los volúmenes bajos Ya Ahí Este te da una distorsión asimétrica Mantiene un poco la forma de la onda original y corta la mitad Pero si vemos el otro, lo tenemos ahí Ahí podemos ver que está entrando la onda sinusoidal perfecta, ¿no? Simétrica Y cuando empezamos a subir el volumen La distorsión aparece en las dos puntas a la vez ¿Te das cuenta? Las dos empiezan a ponerse planas Claro Entonces ahí cuando empiezas a subirle el volumen un poquito a la guitarra La distorsión va a ser simétrica Ya Entonces te va a dar un tono, no sé subjetivamente cómo decirlo Más agresivo Más roto, ¿no? Más roto, más como... más brilloso O sea, más áspero, ¿no? Entonces ahorita que lo pruebes Creo que eso va a ser la manera de saber realmente La distorsión asimétricamente ¡Qué chévere! Ya cuando le subes más el volumen Ya se vuelve una onda cuadrada Pero hasta... Claro También es asimétrica Pero por el largo, ¿no? De la onda Pero aquí que es más o menos el punto Y cuando no está, digamos que... Llegando al punto de distorsión Está clean Entonces cuando tocas despacito va a estar súper clean Y si le das un poquito fuerte ¡Tah! Va a empezar a ponerse más agresivo, ¿no? Entonces este tiene... Este creo que vas a sentir que sí te permite llegar a la zona clean, ¿no? El otro creo que siempre va a tener un poquito de distorsión Esto está seteado en el pedal por dentro Internamente Porque eso depende en realidad de los transistores que se usen Porque como los transistores son bien temperamentales Especialmente estos que son de germanio Son bien temperamentales Y con la temperatura varían su capacidad para amplificar Sus números de distorsión y todo Entonces prácticamente estos pedales se tienen que hacer un... Lo que se llama el bias Para si se va a tocar en una temperatura caliente o fría O sea, prácticamente se tienen que calibrar Entonces para que te den, digamos, el resultado óptimo que estás buscando Y así son todos los pedales con germanio Por eso la gente al final termina optando por silicón, ¿no? Sí Que es como más estable Claro Pero igual no llega a tener la calidad de estos Si el germanio se siente un poco más como redondo O sea, distorsiona más parecido a los tubos Y si ponemos este... Ponte mi octafaz acá También lo podemos ver A ver Este octafaz sí es este... Silicón Silicón, ¿no? Justo te iba a preguntar porque me da curiosidad a ver cómo he distorsionado este Esos tú los tienes con el... Con todo al máximo, ¿no? Sí Según lo que he experimentado Lo ideal para darle... Para llegar a ese tono como cristalino Pero con crunch Es tener el fuzz al máximo O a un 75% Y bajarle el volumen a la guitarra Y ahorita te voy a contar por qué es... Lo que pasa es que estos circuitos Llamados los... Los fuzz... O los fuzz boxes de dos transistores Los clásicos ingleses Tienen de por sí una impedancia súper, súper baja Entonces, si tú le metes el máximo volumen de tu guitarra Lo que va a pasar es que la impedancia baja Va a... Se dice load O sea, va a cargar Va a interactuar con la pastilla de tal manera En que vas a perder bastantes agudos de tu pastilla Y la ecualización de tu pastilla va a cambiar bastante Ya Entonces lo ideal es que haya un poco de resistencia entre el pedal y la guitarra Y eso se genera bajando un poquito el volumen Entonces vamos a ver cómo reacciona Ahí está, digamos, en la onda sinusoidal Vamos a activarlo Y se vuelve Maña, es cuadrada pero tiene un pico ahí que se dispara No sé si se ve acá A ver Tiene una distorsión bastante característica Agrandando un poquito para que lo vean Y los agudos Cuando tienes el pico solo, la onda sinusoidal es una fundamental, nada más por así decirlo Cuando tienes ya la distorsión activada y se vuelve cuadrada, tienes los armónicos a un mayor volumen Tanto que cuando tú tienes la onda cuadrada, los armónicos de más alto registro, característicos de la nota original, están amplificados al mismo volumen de la fundamental Entonces suena súper lleno Suena como un órgano de iglesia que tiene todas las barras abajo y súper lleno Ese es el efecto Son la cantidad de armónicos en relación a lo fundamental Ya La onda cuadrada de por sí La cuadrada perfecta tiene todos los armónicos al mismo volumen que la fundamental Amaña Qué cosas Queremos probarlas Acá, sí El son Cómo suena Cómo suena A ver, vamos a ver A ver Entonces, este es el nuevo Nuevo Mystery Fuzz Mystery Fuzz Que me ha traído ahora Guialpo para probar Cuéntanos un poco de este Fuzz Bueno, tiene la topología original del Fuzz Face El más rústico, el primero que salió Y también tiene transistores de Germánio Entonces no tiene ese sonido de Silicon Que creo que es el que más conocemos, el de Hendrix Porque Hendrix usaba el de Silicon Aunque dicen que usaba primero el de Germánio De hecho, sí De hecho En las primeras, en las primeras grabaciones Pero este es de Germánio Y tiene unas modificaciones para que suene una distorsión simétrica Entonces cuando empieza a crankear La onda se vuelve cuadrada de manera simétrica A ver A ver si es verdad Lo que me estás diciendo es que Hay una interacción bien particular entre el Fuzz Face y los pickups Esto pasa porque el Fuzz Face tiene una impedancia de entrada muy baja Y lo que hace es que modifica la ecualización de la pastilla bastante Entonces lo ideal es que uno baje el volumen Así sea un poquito Pero lo ideal es que bajes bastante Para que la pastilla mantenga su ecualización natural Pero tengas el crunch y el Fuzz de todas maneras Ahora le subimos el volumen al máximo Estoy en cero Y lo voy a ir subiendo Para que empiece a sonar primero Ya Pero ahí todavía no suena Fuzz Ahí todavía está Voy a subirle un pelito más Si quieres meterle un poquito más Un poquito más Pero así como en cuatro más o menos A ver una nadita más Ahorita ahí empieza a ser bastante fuerte Y ahí está bien fuerte Ahí ya sale toda la característica del Fuzz Suena bravazo Si tiene su Tiene el sonido crudo Digamos que el más Ahora, ¿qué pasa si jugamos un poco con esto? Si no necesariamente lo tenemos al máximo todo Si no Voy a ponerlos En cinco Sí, al medio A las doce del día Pierde agudo Si quieres siempre con el Este es el drive, ¿no? Este es el drive, sí, el Fuzz Y este es el volumen Cuando tú quieres, digamos que tener el volumen del Fuzz O sea, la distorsión mangueada Pero menor volumen y menos agudos Mientras vayas bajando el volumen No el Fuzz Vas a ir perdiendo agudos Y bajando volumen Claro Puedes tener un sonido distorsionado Pero como grave, medio grave Si te tocas con el volumen bajo Ahorita ahí Claro Y si quieres tener menos distorsión Pero mantener todos los agudos Puedes tener algo así A ver, ¿y qué pasa si buscamos algo como... Ahí, voy a subir un poco bueno Ah, no, sí Ah, no, sí Es una chévere también Más pastosito Sí, es un poquito más pastoso, ¿no? Esos agudos ya extremos Depende de qué estás buscando Sí, depende de qué estás buscando Es subjetivo O sea, si te gustan... Yo normalmente lo usaría así Yo uso el mío un poco más así, ¿no? Ya Le corto un poquito de esos agudos Bajándole justo el volumen Y el drag que lo tengo O sea, en menos de la mitad, ¿no? Acá sí tendría el amplio Un poquito más fuerte Como más rango Para bajarle acá el volumen Y tener un clink, ¿no? Probazo, una maldita ¿Quieres probar el otro? A ver, a ver Sí, sí, sí Ya Hacemos la misma prueba Primero con el Fuzz Volumen y el Fuzz al máximo Y ir subiéndolo un poquito A poquito Ese es el Fuzz que tiene la onda... Asimétrica Asimétrica Sí A ver Este Yo le bajo acá Voy a subir un poquito A ver Mantiene un poco más la calidad de la nota No la distorsiona tanto, ¿no? Pero sí le da un poquito Claro Ah, yo le subo un poquito más ¿No? Ahí empieza a sentirse ya el Z Ya que acorda Un poquito más Y Y Y Y Y Y Y Chorado Y a ver, ya tú ahí puedes Y a ver, que más, que otros sonidos más o menos Voy a ponerlo de nuevo a la mitad A ver que hay Igual, pierde todos los No todos, ¿no? Pero pierde las sintias agudos A ver, y Ese es Gaze Gaze, ¿no? A mí me parece Que suena como yo lo usaría Que no tiene esos agudos Que pueden terminar siendo un poco hirientes O sea, tiene Esa calidad pastosita también Que es característica de eso también Sí, y los de Germán Particularmente tienen esta especie Redondez Claro Con el mío Y este es el octafaz No, pues No, no Es, o sea, Germán y no es otra cosa Suena diferente Es otro sonido Y la topología original Que es súper simple, ¿no? Son dos transistores Unas cuantas resistencias Pero hay que siempre modificar las resistencias Porque como los transistores son muy variables La verdad es que siempre hay que modificar Un poco el circuito En base a los transistores que puedas encontrar Porque los transistores de Germán Son muy variables en cuanto al gain Y al leak Que es una corriente que pasa Aunque el transistor no esté funcionando Que tienes que sí o sí Modificar el circuito Para que funcione Como para lo que fue diseñado originalmente No, saca de mí esta Regresemos el tuyo No, suena increíble Suena bravazo Y bueno, tengo una buena guitarra Y una buena mano Baja Suena súper chévere Están ahí en proceso Todavía quiero modificar un poco más el circuito Porque creo que se puede mejorar incluso Ahora, ¿qué más quieres mejorar? No me pones nada Déjalo seguir A ver, quiero probar de nuevo el El simétrico Sí El simétrico tiene un poco más de agresividad Es como que es un poquito más Este es como más Más sucio, ¿no? O sea, tiene un poquito más de Como crisp en los agudos Claro Ahora, ¿qué pasaría si le subimos a todo esto? ¿Qué pasaría si le subimos a todo esto? ¿Qué pasaría si le subimos a todo esto? Bueno, yo creo que se queda Y ahora de nuevo subiéndole a todo esto Como que se chupa también Tiene un efecto medio a compresor Claro Que corta ahí, ¿no? Se siente el... Sí Un día apareció algo como ¡Oye, he hecho unos pedales! No, brevazo Sí, en realidad son un experimento propio O sea, todavía no... Ni siquiera he pensado sacarlos Claro A la venta Igual la gente te va a pedir Y tú pegaste A ver cómo suena con el... Con el vibe No, brevazo No, brevazo Bueno Yalpo, muchas gracias por venir a presentarnos tus nuevos juguetitos experimentos Chévere, chévere Gracias por la invitación también Acá Cuando quieras Sí Estás bravazos, ¿no? Para probar Estoy sorprendido ¿Qué hora es mi faz? Y él está agarrando cariño de nuevo Bueno, cuídense Nos vemos en el próximo video ¡Chau!